¿Cuál es tu punto de vista con relación a la fiscal general, por ejemplo, y a quienes dentro de la fiscalía han llevado el caso de Iván y de otros funcionarios policiales? Bueno, primero desde el punto de vista humano, es una persona absolutamente cínica, desprovista de cualquier tipo de sentimiento y de valor sobre lo que es verdaderamente la justicia. La mayoría de los funcionarios que actuaron en el caso del 11 de abril ahora son magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todos y cada uno de ellos fueron beneficiados con puestos. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.